Cuando un cristiano baila, 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 así baila un cristiano, así baila un cristiano, viendo la cabeza, la cabeza, viendo la cabeza, la cabeza, así baila un cristiano, así baila un cristiano, Así baila un cristiano, así baila un cristiano. Moviendo las piernas, así baila un cristiano. Moviendo rodillas, moviendo rodillas, así baila un cristiano.